Seher salvará su único amor, Yaman. Aunque el proceso de la enfermedad de Yaman fue devastador, Seher lo superó rápidamente. En lugar de deambular tristemente, Seher abraza con fuerza al hombre que ama y está decidida a salvarlo. La lucha de Seher y Yaman es un ejemplo para todas las parejas. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? El poder del amor de Seher y Yaman. Se puede decir con seguridad que en la serie soplan vientos de amor. La principal razón de esto es, por supuesto, el estado de salud de Yaman. Podemos decir que aquí cobra vida el dicho de que las personas comprenden más el valor de sus seres queridos cuando los pierden. Aunque Seher y Yaman no piensan en la posibilidad de perderse, esto es un hecho. Y este hecho los une más el uno al otro. Mientras el dúo nos motiva con su amor y fuerza, Seher, por otro lado, está en una lucha increíble. El objetivo de Seher es encontrar el hígado que Yaman necesita. Para conseguirlo, Seher investiga todos los expedientes, desde los registros policiales hasta las oficinas del registro civil. Estos esfuerzos de Seher darán resultados tarde o temprano. ¿Tienes un hermano? La situación crítica aquí será la pista que encontrará Seher. Seher se enterará de que Yaman tiene un hermano. Si bien esta situación sorprende a Yaman, el dúo irá tras el hermano desaparecido. Este camino, por supuesto, llevará a Seher y Yaman a Ali. Ali, que desconoce todo esto, está persiguiendo a su amor. Los problemas de Duygu con su madre son interminables. Ali quiere hacer todo lo posible para hacer las paces entre madre e hija y acabar con estos problemas. Sin embargo, Duygu se ha vuelto a encerrar. Definitivamente podemos decir esto cada vez que nuestras parejas se pelean en la serie. El mal se acerca. Se avecinan tiempos difíciles para Ali y Duygu. Por supuesto, estas dificultades unirán a los dos. Después de la gran devastación que vivió, Seher toma a su sobrino Yusuf y crea un mundo para dos lejos de todo. Esta nueva vida que ha construido le ha presentado a Seher nuevas personas y le ha dado la oportunidad de borrar las huellas del pasado. Habiendo perdido a Seher y a su sobrino por la mentira que dijo para proteger a su hermano, el primer trabajo de Yaman después de dejar la lucha por la vida o la muerte es perseguir a Seher y Yusuf. Sin embargo, alcanzarlo será más difícil de lo esperado. Seher no dejó rastro alguno. Seher, que hace grandes esfuerzos por acostumbrarse a la vida modesta que estableció con Yusuf, encuentra a Yaman frente a ella en un momento que nunca esperó. Este encuentro no será fácil para ninguno de los dos. Porque cuanto mayor es el amor entre ellos, mayor es la mentira que lo separa. A pesar de todo el tiempo que ha pasado y el dolor que lo separa, ¿cuál será la decisión de Seher cuando vea a Yaman frente a ella? Para Ali, que no deja lugar en su vida a nada más que a su profesión, el único objetivo ahora es atrapar a los criminales y llevarlos ante la justicia. Una operación que emprende con su equipo pone a Duygu en su camino. Duygu, que es una persona dura, estricta y basada en reglas, también es un oficial de policía exitoso. Ali, que se ve obligado a trabajar con Duygu por orden de sus superiores, es consciente de que esta asociación es un presagio de días difíciles. La cooperación conflictiva arrastra a Ali y Duygu, que empiezan a conocerse con el tiempo, a una aventura diferente. ¿Será la llegada de Duygu el comienzo de una nueva historia para Ali, que se ha cerrado al mundo? Seher luchará por Yaman. Mientras Yaman estaba hospitalizado, Seher juntó todas las piezas en su mente. Ahora comprendió el significado de todas las acciones de Yaman. Sin embargo, la mayor diferencia que separa a Seher de Yaman es su espíritu que no se rinde. Mientras Yaman se prepara para despedirse renunciando a todo, Seher no lo dejará. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Qué nos espera en la serie? ¿Kanan es la única solución? El progreso en la serie fue exactamente como predijimos. El juego furtivo de Kanan funcionó. El médico le dijo a Seher que Yaman necesitaba urgentemente un trasplante de órgano. Considerando las opciones disponibles, Kanan parece ser la única solución. Entonces, ¿Kanan es realmente la única solución? Por supuesto, Kanan no es la única solución. Al principio, Yaman es la persona que actuará más fríamente con Kanan. Porque no es de los que están agradecidos con alguien que lo dejó. Además, no está claro si Kanan es 100% compatible con Yaman. Lo que permitirá la salud de Kanan también es un gran interrogante. El hecho de que incluso una de las posibilidades aquí sea una indicación de que Kanan no será de utilidad para Yaman. ¿El hermano perdido de Yaman? Cuando la serie llegue a este punto muerto, comenzará la terrible cuenta atrás para Yaman. Seher buscará un donante para salvar al hombre que ama. Seher está lista para darle su propio hígado a Yaman en ese mismo momento, si pudiera. Pero esto no es posible. Esta lucha de Seher y Yaman los llevará de alguna manera al hermano perdido. Después de todos estos años, la hermandad de Ali y Yaman saldrá a la luz con un hecho muy llamativo. Con este plan que ella misma ha preparado, Kanan unirá a los hermanos para no volver a separarse nunca más. Si bien todavía hay tiempo para estos emocionantes episodios, las tensiones entre Duygu y Ali vuelven a ser tensas. La madre de Duygu es como una carga sobre los hombros de la niña. Naturalmente, el comportamiento de su madre volvió a poner a Duygu en una situación de la que no había podido salir durante años. Ali está dispuesto a hacer todo lo posible para sacar a Duygu de este vórtice en el que ha entrado. Mientras vemos a Seher y Yaman peleando, aquí veremos la pelea de Ali. Aunque Ali actualmente no es consciente de cuánto cambiará tanto su propia vida como la de Seher y Yaman, podemos decir que el futuro parece bastante brillante. Yaman está en su lecho de muerte. Seher está indefenso. Como mencionamos en nuestros resúmenes anteriores, Yaman se esforzó y ocultó su enfermedad hasta su cumpleaños. Sin embargo, no esperaba que eso arruinara su mejor día. Mientras Yaman es llevado al hospital, Seher y toda la mansión quedan indefensos. Entonces, ¿qué pasará ahora en la serie? La vida de Yaman está en peligro. El cuerpo de Yaman, que había estado tratando de ocultar la verdad durante mucho tiempo, no pudo soportar esta carga y de repente se derrumbó en la mansión. Seher lleva a Yaman al hospital con toda la mansión preocupada. La ansiedad experimentada aumenta aún más en el hospital. El médico explica todos los hechos. Explica que Yaman está luchando contra una insuficiencia orgánica y lo único que lo salvará de ahora en adelante es un trasplante. Por supuesto, los hechos no son algo que se pueda comer o tragar. Mientras Seher se desmaya en estado de shock por lo que escucha, Kanan está muy feliz. El plan que preparó pacientemente finalmente ha funcionado y ahora toca disfrutarlo. El plan que se formó en la mente de Kanan es brevemente el siguiente. Yaman necesitará un órgano. Kanan se presentará y se declarará héroe y será la salvadora manteniendo vivo a Yaman. Pero las cosas no serán así en absoluto. ¿Quién mantendrá vivo a Yaman? Si hacemos una predicción clara aquí, podemos decir con certeza que Kanan no será la persona que devolverá la vida a Yaman ni lo salvará. Aquí, creemos que los guionistas revelarán el archivo que se esperaba revelar durante años. Este archivo, como habrás adivinado, es la hermandad de Yaman y Ali. Aunque las cosas parecen ir mal, esta situación abrirá una puerta que hará a Seher y Yaman más fuertes, como en el pasado. Piénsalo. La hermandad del intrépido policía Ali y el atrevido Yaman. Es un escenario que ya nos entusiasma. Por otro lado, vuelve a verse involucrado en los asuntos entre Ali y Duygu. Sería un eufemismo decir que literalmente no hay sufrimiento por parte de las madres en la serie. Después de lo que hizo Kanan,